Y hoy estoy celebrando porque uno de mis escritores preferidos, que es Emanuel Caget, es el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras. Él es francés, es escritor de no ficción y en este momento tiene 63 años. ¡Ay, es agitario! Bueno, son datos y hay que darlos. Yo supe Caget por Laura Restrepo, la escritora colombiana. La entrevisté cuando estaba lanzando un libro que se llamaba Pecado y que es una serie de relatos que fuerzan los límites de eso que nos han dicho que es moralmente correcto. Le pregunté por un epígrafe que tiene en la segunda hoja y es precisamente una frase sacada de un libro de Caget que se llama El adversario y que dice Pensé que escribir esta historia solo podía ser un crimen o una plegaria. Cuando le pregunté a Laura por qué lo había escogido, me dijo lo siguiente, porque es uno de los relatos del mal más pavorosos que yo he leído. Y tiene razón, el adversario es la historia de un tipo que se hace pasar por médico y engaña a todo el mundo, a la familia, a los amigos, a la esposa, a los hijos. Tiene toda una película armada en la que sale de la casa al trabajo, cumple horarios, tiene compromisos importantísimos y nada de eso es cierto. El tipo se levanta todas las mañanas y sale a dar vueltas por ahí hasta que es hora de regresar. Yo sé que así no suena tan pavoroso, pero es que este señor no está escondiendo nada. Detrás de la mentira no hay absolutamente nada y miente así desde los 18 años. Y lo que hace a Carrier tan maravilloso es la forma tan escalofriante como se mete en la cabeza de su personaje. Créanme, uno lee y termina aterrado pensando cómo alguien tan maquiavélico y tan trastornado puede existir. Pero lo más aterrador de todo es que esta es una historia real. Carrier se estuvo escribiendo cartas con Jean-Claude Romain, el verdadero adversario que pasó un tiempo en la cárcel porque cuando su familia se enteró de la mentira, los mató a todos. Eso es lo que hace Carrier. Enrarece lo cotidiano, lo real, lo que tenemos al lado y nos muestra que al final la maldad y la humanidad son casi sinónimos. Su último libro se llama Yoga y es Tenaz. Cuenta cómo se va al abismo por completo cuando se separa de su esposa, se enferma de depresión, lo interna en una clínica psiquiátrica, tiene pensamientos suicidas. Es un viaje a la psicosis humana y una exploración de ese instinto autodestructivo que todos tenemos palpitando adentro con más o menos fuerza dependiendo del día. De este libro me gusta el comienzo porque sigue siendo autobiográfico, pero resulta que la ex esposa le prohibió hablar de ella. Le dijo usted no va a decir nada mío en ese libro, así que él tuvo que eliminar partes enteras como eran tantas y perdió el sentido y le tocó inventarse segundas historias para que el texto volviera a funcionar. Hay una cita que es mi preferida, está en otro libro que se llama Limonov y en esa escena el protagonista, que se llama así, Limonov, le explica a otro que se llama Etienne cómo sobrevivir en el mundo. Le dice lo siguiente, comprende una cosa esencial, hay dos clases de personas, a las que puedes pegar y a las que no puedes. Estas no son las más fuertes o las mejor entrenadas, sino las que están dispuestas a matar. Tremendo. Gracias. Gracias. Gracias.